Hey que tal amigos y amigas de Almanejo, para el capítulo de hoy nos encontramos nuevamente conmigo, Felipe Montenegro, en las pruebas de desempeño, esta vez en la Mitsubishi ASX, este vehículo con un motor 2 litros, 148 caballos de potencia, 197 Nm torque, ampliada una caja CVT que simula 6 velocidades adelante, vamos a probarla. Bueno, en la prueba del Slalom, que realmente me pareció muy buena, el vehículo se deja llevar supremamente bien, no subvira, no sobrevira, se deja meter muy bien sobre los conos, la dirección es precisa, a pesar de que esta hidráulica es bastante precisa, entonces digamos que me pareció que genera mucha seguridad, entonces está bastante bien. En el 0 a 100, pues marcó unos respetables 15 segundos con 26 milésimas, que para este vehículo con la caja CVT no me parece que esté mal. En la prueba de frenado, que realmente fue la que más me sorprendió, tuve que hacerla 3 veces, porque las primeras 2 veces me marcó 25 metros y quedé realmente sorprendido, y no, es que realmente la distancia estaba un poco mal medida, con respecto a los 30 metros, entonces pusimos bien los conos, y en esa frenada me marcó 32 metros, que para un vehículo que pesa 1415 kilos, pues no me parece descabellado, me parece que estaba bastante bien, frena bien derechita, entonces no genera ningún tipo de inseguridad. La prueba de esquiva, que sí es la que me pareció un poco interesante, porque en el estalo super bien, la frenada super bien, en la prueba de esquiva, cuando sacamos la camioneta, va perfecta, cuando la volvemos a ingresar al carril, entra perfecta, pero al nuevamente volantear para dejarla recta, la cola se salió, y entraron, obviamente yo maniobré para dejarla nuevamente recta, sin embargo, el control electrónico de estabilidad se activó y frenó la rueda trasera derecha, lo que me pareció, pues, dentro de todo que fue una maniobra segura, sin embargo, me pareció que dentro de todo fue una maniobra que no necesitaba que el control electrónico se activara, y mucho menos que la cola se saliera. Son toda la cola, ¿sí vieron? Bueno amigos y amigas de Almanejo, esta fue la prueba que le hicimos de desempeño a la Mitsubishi ASX 2020, entonces, si quieren ver el video completo con el tema de consumos, equipamiento, seguridad, lo pueden ver aquí arribita, se los vamos a dejar con Steven Yara, a los 8 días después de que se publique este video, lo podrán ver. Un abrazo y nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, chao.